Se estableció un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Todavía no está la firma, de hecho va a demorar bastante, hay un proceso de revisión. Luego viene un proceso donde deberá ser aprobado por las distintas legislaturas del Mercosur y finalmente en todo caso la firma. Pero en principio lo que sucederá será una reducción casi total de los aranceles para comercializar. Bueno, se eliminarán aranceles para el 93% de las exportaciones del Mercosur y se va a dar un trato preferencial en el resto. En los bienes industriales, que es los que van a salir ganando en Europa y perdiendo seguramente en el Mercosur, se va a levantar de manera completa e inmediata el 80% de las exportaciones y también se van a eliminar aranceles a la Unión Europea que le va a permitir ahorrarse cerca de 4.000 millones de euros en impuestos al año. Mientras que por otro lado estará el sector del agro, a donde en el Mercosur y fundamentalmente seguramente en Argentina se verá beneficiado en contrapartida de lo que sucederá en Europa. Repercusiones lo criticó Máximo Kirchner, lo celebró Evo Morales. La Unión Europea está en crisis y seguramente esto será una apertura en ese sentido además de aquella pulseada que vienen manteniendo Estados Unidos y China como para entender de dónde viene este acuerdo. Argentina seguramente va a necesitar ganar competitividad. En un informe de la consultora donde estaba Dante Sica, el actual Ministro de la Producción, se dijo que los sectores que ya son competitivos van a tener ventaja en Argentina. Agroindustria, pesca y seguramente también la industria del software. Mientras tanto, en casa, nuevo aumento del combustible. 2,5% Y esto llevó a que el litro de nafta premium en la Ciudad de Buenos Aires supere los 50 pesos. Bueno, en realidad el dólar está bajando, pero el aumento tiene que ver con un impuesto retroactivo en cuestiones vinculadas a la inflación. Y por otro lado, un informe oficial presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación confirma que en la Argentina se compraron menos vacunas desde el 2015 en adelante, de 2016 y 2017. Bueno, habrá que prestarle mucha atención a este tema porque es una cuestión muy sensible. Principales temas para estar bien informado.